¡Hola mis cinefilos! Bienvenidos a Camila Carballo Inside. Si esta es la primera vez que pasan por acá ya saben cómo me llamo pues le indica el nombre del canal. Hoy vamos a hablar de 10 películas cubanas con nombre de mujer. Antes de continuar recuerden seguirme a través de todas mis redes sociales Instagram, Facebook, Twitter, Patreon. Esto es importante. Y suscribirse a Camila Carballo Inside y activar la campanita para que seas el primero en ver mis videos. La lista que yo les traigo les voy a sugerir 10 películas con nombre de mujer para que usted la vea y próximamente me escriban en los comentarios qué tal si le gusta o no le gusta y qué le parecen estas películas cubanas. Y comenzamos. Número 1. Retrato de Teresa. Una película dirigida por Pastor Vega y protagonizada por Daisy Granados. Este es el vivo ejemplo de la emancipación de la mujer en una sociedad marcada por el machismo. En sus tiempos causó gran polémica por la temática. ¿Y a ti qué te pasa? ¿Tú estás bebido? ¿Yo? Yo lo que estoy es hasta aquí. ¡Hasta aquí! ¡Coño, Teresita la hormiguita! Tú te ocupas de todo. De tu trabajo, de tus clases, de tus comparsas, de todo. Menos de tu casa y de tus hijos. Tú sabes bien que eso no es verdad, Ramón. Mira, además, yo no voy a discutir contigo ahora. Bueno, atiéndeme, que te estoy hablando, que yo no soy ningún perro, ¿no? Óyeme. Ven acá. Tú y yo nos quedamos en que esta noche íbamos a salir. Y fuiste capaz de llamarme a las nueve en punto para decirme que no podías venir. Y llamarme. Además, llamarme de un lugar que yo no sea, que yo parecía un caballero, que parecía a ellos. Un caballero, Ramón. Esa es mi fábrica, Ramón. Y esos son mis compañeros de trabajo. Estrenado en 1979, puso en el tintero el tema de los derechos de las féminas. Mañana será otro día. Tú ves. Estás apurado. Te adoro con mi reproche y con mi cantaleta. Mañana. Ni tú ni yo vamos a cambiar de aquí a mañana. Número dos. Ese hombre que tú estás saliendo, no te conviene. A ti es que te conviene es el del carro verde. El del carro verde sí tiene futuro. Las profecías de Amanda. Una película dirigida por Pastor Bea. Te casas con un blanco. Pero te buscas a un negro para que te haga gozar rico. ¿Ves o no es? Pero este negro está casado. Este negro está casado. Y su mujer sabe a lo de ustedes. Entonces, ella te ha hecho un amarre. Te ha hecho brujería. ¿Puede ser? Sí, pero ¿cómo usted sabe todo eso? Ahí te le por tu madre. Ayúdame. Abuela, le vas a preguntar si ese es peor que tú. Estás andando con dos hombres al mismo tiempo, ¿verdad? Narra la vida de una mujer que desde pequeña tenía el don de la adivinación y cómo eso afecta sus relaciones interpersonales. El filme está basado en una historia real de una manera clarividente de los años 40. Yo desde niña supe del pasado y el futuro de todo el que se me presentaba delante. ¿Qué te parece? Y sin estudiar. Y nunca se equivoca Amanda. No, hombre, no, no me voy a equivocar. Yo siempre estoy en talla, estoy afilada. Amanda, ¿por qué a usted le gusta vestirse así como una gitana? Porque desde niña yo tengo una gitana que me acompaña. Número 3. Fátima o el Parque de la Fraternidad. Una película dirigida por Jorge Perugorría y basada en el cuento homónimo de Miguel Barnett. Es una de las producciones recientes sobre la temática gay. Y cuenta la historia de vida de un travesti que huye de los maltratos de su familia. Te quiero proponer un negocio. Un buen negocio. Atiende. Los extranjeros. Se vuelven locos. Cuando tienen delante a un... ¿A quién? Cuando tienen delante a quién? A un travesti. Número 4. El material audiovisual narra la tortuosa relación de un blanco acaudalado y una bella mulata. En una sociedad con marcados estereotipos de clases. ¿Y esa cómo se llama? Cecilia. Pero le advierto al caballero que se trata de una de buenas costumbres. Está bien. Está bien. Número 5. Lucía. Bueno, de Lucía le he hablado en varios videos. Así que le voy a dejar los links aquí abajo en la descripción. Bueno, Lucía es una película dirigida por Humberto Solás y que cuenta la vida de tres mujeres en diferentes etapas históricas de Cuba. La guerra de la independencia, el gobierno de Gerardo Machado y los primeros años de la revolución. Constituye una de las diez películas más importantes de Iberoamérica. Aquí va a haber jodienda. ¿Saben de dónde vengo? Del baño. ¿Saben lo que había escrito? Ella sí lo sabe. No, pero quiero que me lo digan, ya que fueron ellas las que lo escribieron. Abajo Machado. Número 6. Alicia en el pueblo de maravillas. Una película dirigida por Daniel Díaz Torres. Esta película se convirtió en obra censurada y de ella conversamos en el video 10 curiosidades sobre cine y art. Así que les voy a dejar el link en la descripción de este video. Daniel Díaz Torres también dirigió otros filmes como Hacerse el Sueco y Lizanca. De Lizanca vamos a hablar un poquito más adelante. Mi nombre es Omar Rodríguez. Yo soy el activista de Cultura de Maravillas. A mucho gusto. Jeannie. Yo soy Alicia Díaz, la nueva instructora de Teatro de Maravillas. Alicia, Thais Valdés es una estudiante recién graduada quien viaja al pueblo de maravillas para trabajar como instructora de teatro. Este pueblo se convertirá en la caricatura perfecta de la Cuba de hoy. Todos los problemas cotidianos se convertirán en una forma metafórica y se unirán para formar el supuesto pueblo de maravillas. Aquí si no hay video ni peliculitas extrañas de estas. Y fíjate, la latica no me la deja ahí. Aquí no se puede comer en el vestíbulo. No sé, porque tú estás tan amargada. Qué raro, ¿verdad? Como que aquí todo es tan divertido y tan interesante. Ve acá, mi hija, ¿quién te dio mi nombre? Número 7, la película de Ana. También dirigida por Daniel Díaz Torres. Parece que a Daniel también le gustaban muchísimo los nombres de mujeres. Esto es una telenovela. La gente necesita ver lo que pasa sin marearse. No sé si tú me copias. Coño, yo pensé que pasándote de princesa para mona te ibas a tranquilizar un poco. Una actriz desempleada se decide pasar por prostituta para obtener el dinero de unos productores alemanes. No es asunto de intercambio sexual. Ella debe de hacer cosas en las que no cree. Ni le gustan en absoluto a cambio de dinero. Bueno, de esta película quiero resaltar el trabajo de actuación de Laura de Laus. Que tiene unos momentos espectaculares en la película. Si no han visto la película de Ana, tienen que ver el trabajo de Laura de Laus. Que está excelente, excelente, excelente Laura de Laus en esta película. ¿Ustedes saben lo que fueron los años 90 en Cuba? El periodo especial. Eso no tiene ni traducción. No, que tú vas a saber lo que son los años 90 en Cuba. ¿Qué van a saber ustedes? De lo que es comerse un bistec de frazada, un plátano hervido con col, un bistec de toronja o de naranja. Hasta pizza de preservativo. Y después tenerte que levantar al otro día por la mañana, agarrar una bicicleta con la neuropatía aquí en Vena. Mira, sin ni esta proteína para poder seguir andando. Mi mamá todavía padece de los dolores en los huesos. Porque... He tenido... ¿Cómo no me iba a meter a puta? Hasta por un sándwich voy a templar yo. ¿Tú te acuerdas de los apagones? 16 horas. 16 horas de apagones. Tú no sabes lo que es eso. Comerte un huevo entre tres, incluido el perro. Qué se yo, mijo. Trapo en vez de íntima. Número 8. Lizanga, dirigida también por Daniel Díaz Torres. A ver, yo antes me llamaba Virgen de Los Ángeles. Que fue el nombre que me puso mi mamá para darle en la cabeza a mi padre. Para darle en la galabá a mi papá. Entiendo. Que como estaba en luchas sindicales no pudo estar a la hora del parto. Pero bueno, a los 9 años mi mamá se fue. Y mi papá corrió para el juzgado, cambió el nombre por 30 pesos. En Lizanga debutó la joven actriz Miriel Ceja que estudió conmigo en la ENA. Así que un besote bien grande para ti Miriel. La película narra la historia de Sergio y Aurelio que se disputan el amor de Lizanga. La muchacha más bella y deseada de Veredas. Un pueblo imaginario donde fueron emplazados los cohetes en los años 60. A punto de iniciarse la crisis llega al pueblo un grupo de soldados soviéticos. Entre ellos Volodia, quien se convierte en un peligroso rival para los cubanos. ¿No tienes más poemas tuyas? No, en español. No importa, da igual. Es sobre belleza. Número 9. Manuela. Dirigida por Humberto Solás. Un episodio en la lucha de la Sierra Maestra. La historia de una joven campesina, quien impulsada por su deseo de venganza personal, se une a los guerrilleros y con el paso del tiempo aprende a luchar por la justicia y los ideales comunes. A ver, dime. Según tú, ¿qué va a pasar cuando la guerra se acabe? Bueno, pues... Sí, ya sé. Nos casamos. Nos vamos pa' vallamos. Buscamos a tu hermano. Y a vivir en casa. ¿No? Pues eso no es tan fácil. Cuando lo hayas resacado hay que empezar todo de nuevo. Número 10. Esta película está interpretada por una de las chicas Almodóvar. La única actriz cubana hasta el momento chica Almodóvar. Y me estoy refiriendo a Marisabel Díaz. Celeste, una maestra de geografía retirada, recibe una invitación para visitar un planeta. Ella decide emprender el viaje y así dejar atrás su aburrida rutina. Y me estoy refiriendo al extraordinario viaje de Celeste García, donde Marisabel interpreta a una profesora de geografía. Polina, qué personaje. Bueno, gracias a ellos estoy aquí. Ella quiere que yo dé clases otra vez. Allá arriba. Espero que tú y yo mantengamos el contacto con ese planeta. No sé. A ver qué nos espera de arriba. El extraordinario viaje de Celeste García es la ópera prima de Arturo Infante. Y hasta aquí este top. Si les gustó, por favor háganmelo saber con una manito arriba. Y recuerden seguirme a través de todas mis redes sociales. Instagram, Facebook, Twitter, Patreon. Esto es importante. Y suscribirse a Camila Carvalho Inside. Y activar la campanita para que seas el primero en ver mis videos. Si quieren que haga algún top, por favor, me lo deja en los comentarios. Y besis, besis, besis. Y nos vemos en el próximo video. Mua, mua, mua. Mua.